Que nos hacemos con los otros amigos para todos ustedes La hermana de Lechuga para su amor, Eri Sigue tu camino equivocado Ya no quiero verte jamás Fíjate una muchacha traicioneta No merece ni siquiera mi amor No merece ni siquiera mi amor Yo te grise con toda mi alma Solo tú, si tú te desprecias Quieres volver junto a mi lado Eso no puede ser porque tengo otro amor Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Vas a hidratar Sal de mi camino Ya no quiero verte No eres mala hierba Vas a hidratar Sal de mi camino Oye, Fabián Cabrera Fabián Cabrera Fabián Azucar Sal de mi camino No quiero verte nunca más Fui de una muchacha traicionera No merece ni siquiera mi amor No merece ni siquiera mi amor Yo te grise con toda mi amor Yo te grise con toda mi amor Sal de mi amor Sal de mi amor Ya no quiero verte Eres mala hierba Y Jenny Vas a hidratar Sal de mi camino Sal de mi camino Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Eso no puede ser Porque tengo otro amor Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Vas a hidratar Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Vas a hidratar Sal de mi camino Sal de mi camino Vamos con nuevas canciones Aquí va a estar el Silo Oterio Para todos los grandes amigos Que disfrutan Es una noche espectacular Aquí va a estar la Fabián Azucar La gente bonita Lechuga en el cielo Aldana Ahí hay que ensaló Veniendo para ti ¡Qué rigorazos! ¡Chao, hola! 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 ¿Quién habrá Pagarás Pagarás Tu traición Para Yo-Yo Y su amor Cantino ¡Chao, hola! Qué Milan Melodías para mí Marquitos Y su amor práctica Y habrá quien te quiera de verdad, que daré soledad y comercial. Y habrá quien te dé felicidad, pagarás tu traición, pagarás tu traición. Un saludo muy especial para Jimmy Cabrera y su amor al nana. Un saludo esencial para Ángel Cicielo, con cariño, para los amigos de la parejita. Y ahora, ese golazo que dice. Con cariño. Sabichera. Sabichera Gonzala. Si te fuiste de mirada a buscar una y otra aventura, ¿por qué tú vuelves a mí? Yo que tanto te quería, yo que tanto te adoraba y ahora me pides perdón. Si te fuiste de mirada a buscar una y otra aventura, ¿por qué tú vuelves a mí? Y aunque tanto te quería, yo que tanto te adoraba y ahora me pides perdón. Ven de mi lado, no quiero ver, no te adoraba y ahora me pides perdón. No mereces mi amor ni el perdón Si te fuiste de mi lado busca de otra aventura, ¿por qué no te vuelves a mí? Yo que tanto te quería, yo que tanto te adoraba y ahora me pides perdón Si te fuiste de mi lado busca de otra aventura, ¿por qué no te vuelves a mí? Yo que tanto te quería, yo que tanto te adoraba y ahora me pides perdón Vete de mi lado, yo quiero verte junto a mí Mujeres como tú, no mereces mi amor ni el perdón Vete de mi lado, yo quiero verte junto a ti Mujeres como tú y tú, no mereces mi amor Mujeres como tú, no mereces mi amor ni el perdón Vete de mi lado, yo quiero verte junto a ti Aquí hay más saludos pequeantes, aquí hay más saludos para ti con mucho cariño Solo para Ángel y Cielo, la comercial, para Jimmy Cabrera y su amor Aldana Para Jonathan Soca, ahí está el saludo especial y el amor en su vida, Icri Ahí está el saludo pendiente, con mucho cariño para... Ahí está, despacito, despacito ahí Muy bien, la gente bonita que sigue Icri saluda Una raza Una raza Una raza